...con algunos centros comerciales, igualmente está pasando en el centro de la capital de la República de Honduras. Lo que es importante, decía Karina, es que los diputados han tomado la decisión, digamos, de respaldar la abolición de estos dos decretos mínimos. La presidenta del Colegio Médico de Honduras ha dicho hace algunos momentos que continúa una protesta porque todavía no queda clara la situación frente al gobierno de la República y por lo tanto, lo que está pasando en este instante, le damos el seguimiento todavía en este momento, compañeros, ahí en el estudio de la República. Muy bien, vamos en este momento a presentar una comunicación en vivo con el presidente Manuel Zelaya Rosales. En estos instantes en los que ya confirmábamos que se logra el triunfo de la oposición porque son los que han comenzado todo esto en el Congreso Nacional con el retiro de estos decretos. Expresidente Zelaya, estamos en vivo para Canal 6. Sus primeras palabras acerca de este logro y también lo que pasa con la represión del pueblo en Tegucigalpa. Bueno, gracias, gracias a Chávez. Mire, ese es un error de la dictadura, querer imponerle y darle gato por liebre al pueblo hondureño pasando dos decretos que lo único que hacen es quitarle el derecho a la salud y a la educación a millares.